El pueblo de Benavente se congrega en la plaza del Ayuntamiento... ...para dispensar una calurosa bienvenida a los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía. Esta es la primera etapa de su viaje por tierras de la provincia de Zamora. Desde el balcón principal del consistorio... ...los soberanos corresponden a las muestras de simpatía del público asistente. El alcalde, Don José María de la Huerga y Escudero... ...pronuncia unas palabras de bienvenida... ...a las que contesta el rey con otras de agradecimiento... ...subrayadas por el entusiasmo popular. Al otro lado del Duero, cruzando el puente de piedra... ...aguarda a los reyes Zamora. La catedral y los singulares rincones de la ciudad... ...hablan de su importante pasado histórico. Grupos de jóvenes ataviadas con trajes típicos... ...se dirigen al punto donde son esperadas sus majestades. Don Juan Carlos y Doña Sofía... ...llegan después de inaugurar la ampliación de servicios... ...en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social... ...Ramiro Ledesma Ramos. En la plaza del Ayuntamiento de Zamora... ...son acogidos por una multitud enferbolizada... ...que llena el recinto. Aplausos. 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 Los reyes estrechan las manos de cuantos pugnan por acercarse a ellos en su recorrido hacia la casa consistorial. A la entrada del edificio les dan la bienvenida las autoridades locales. En uno de los salones del Palacio Municipal se hace entrega a don Juan Carlos de una reproducción en bronce del brazo de Viriato y a doña Sofía se la obsequia con una manta de zamora. Desde el balcón principal los reyes reciben el entusiasmo del pueblo zamorano. Un grupo de danza interpreta en su honor una selección de bailes regionales. Seguidamente el alcalde de la ciudad, don Ricardo Rodríguez, después de saludar en nombre de la ciudad a los monarcas pone de relieve los problemas de la provincia. El presidente de la Diputación Provincial, señor Gómez Sandoval, también solicita el apoyo real para la solución de las necesidades más urgentes. El rey contesta con una alocución interrumpida repetidas veces por los aplausos del público. Finalizado el acto, los reyes se trasladan a pie a la Diputación Provincial, repitiéndose en todo el recorrido las muestras de adhesión popular. En el Palacio de la Diputación, en uno de sus espaciosos salones presidido por un retrato del rey Alfonso XII, le es impuesta a don Juan Carlos la medalla de la provincia en su máxima categoría. La reina Doña Sofía recibe complacida un traje típico de Carvajales de Alba. En la ciudad de Toro, un antiguo edificio de sobria traza castellana, es inaugurado por los reyes como Colegio Nacional Comarcal de Educación General Básica. Jóvenes alumnos, acompañados de sus profesores, dispensan una cariñosa acogida a los soberanos. El edificio, debidamente acondicionado, goza de amplias y luminosas aulas dispuestas para el trabajo escolar. Las calles de la ciudad se convierten, con sus balcones engalanados, en una auténtica fiesta de bienvenida. Los toresanos aclaman incesantemente a sus majestades. En el ayuntamiento y desde uno de sus balcones, el alcalde don Rafael de Lorenzo, les da la bienvenida, entregando al rey a continuación, un documento que recoge las necesidades de la ciudad. Don Juan Carlos responde con un breve discurso, en el que después de dar las gracias, hace votos porque todos sigamos trabajando por esta maravillosa España. Los aplausos del pueblo de Toro sirven de broche a la visita real efectuada por la provincia de Zamora. Antes de regresar a su residencia de Madrid, los reyes recorren detenidamente la colegiata de Santa María, fundada en 1160 por el rey Alfonso VII. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.